Iniciamos la historia con el poderoso Doomsday, quien relata su historia de origen de cómo su creador al experimentar con él una y otra vez lo llamó El Último. Diseñado para ser un arma, un destructor, el fin de todas las cosas, durante cientos de miles de años, Doomsday se movió de mundo en mundo y los destruyó hasta que llegó el día en que lo mataron. Pero con cada muerte evolucionó cambiando para así nunca ser derrotado de la misma manera dos veces, hasta que finalmente llegó al mundo de Superman, donde encontró su fin otra vez. Desde aquí Doomsday se le dio un nombre como el trampero del tiempo, enfrentándose a lo mejor y a lo peor del tiempo y el espacio. Entidades han hecho esfuerzos para detenerle, según palabras de Doomsday. Tanto Superman como él son sobrevivientes. Clark fue creado a partir del sacrificio y la bondada, mientras que Doomsday fue hecho a partir del egoísmo y la crueldad. Sus muchas muertes y resurrecciones a lo largo de millones de años le regalaron habilidades que van más allá de la visión de su propio creador. Se necesitó la combinación de los poderes de la legión de mundos infinitos para derribar de una vez por todas a Doomsday, y desde entonces dejó de evolucionar. Según la bestia, si volvía a morir a partir de ahora posiblemente se convertiría en un dios, rompiendo el ciclo, gobernando para toda la eternidad, en lugar de estar destinado a destruirla. Por lo que la bestia kriptoniana le pide a Superman un último máximo sacrificio, y le ayude a lograr su siguiente paso a la evolución de Doomsday. Superman serio le dice a Doomsday que si toda la historia está a su disposición, en sus manos, ¿por qué vendría aquí? Por su ayuda específicamente. Doomsday responde que el espacio y tiempo están en un flujo constante, y parece que llegó un poco temprano en esta línea temporal. Doomsday le dice a Superman que aún conserva su ojo derecho, lo que significa que el General Sol todavía no ha llegado. Doomsday afirma que recuerda este momento, la llegada de su antigua versión. Según Doomsday, el horror que se acerca, las vidas perdidas, serán probadas, de manera que nunca antes han sido puestas a prueba, pero sobrevivirán, como siempre lo hacen. Superman le grita que no le importa quién es ahora Doomsday, y que nadie amenaza a sus amigos y familia. Time Tripper toma del cuello a Clark, diciéndole que, por favor, el ahora es superior. La bestia está por encima del hombre de acero. Acto seguido, arroja con fuerza a Superman hacia el pavimento, ocasionando destrozos a su alrededor. Doomsday le afirma a Clark que cuando se vuelvan a ver, tendrá que ayudarlo a evolucionar, o de lo contrario, verá perder a todos aquellos que Kal-El ama. Antes de retirarse, Time Tripper Doomsday le dice que le dará ventaja en su batalla contra el Doomsday del pasado. Mientras tanto, la vieja versión de la bestia kryptoniana luchaba mano a mano con Superwoman, Lois Lane. Superman a toda velocidad da la vuelta al mundo para ayudar a su esposa. Lois está dándolo todo en combate hasta que Superman, como un proyectil, impacta con todo en el cuerpo de Doomsday. El fuego del infierno que rodea a la criatura le ocasiona algunos daños al hombre de acero. Aún así, este último dice que fue la primera ronda. Lois, por su parte, estaba siendo mordida por los perros Doomsday y lastimada por las flamas del infierno. En los laboratorios Supercorp, Mercy le dice a Superman que está activando el proyecto Dead Bed. En Metropolis, Jonathan Iron, Steel y su hija, junto a un equipo robot de Supercorp, ayudan a la evacuación de la ciudad. Lois está en aprietos, ya que está luchando contra dos sabuesos Doomsday del infierno. En medio del caos, Lex Luthor logra ayudar a un niño que gritaba por su madre. Superman a tiempo contiene un edificio a punto de derrumbarse y le dice a Lex que corra. Doomsday, al ver que Superman no podría defenderse al sostener el edificio a toda prisa, iba a golpearlo, pero Lois llega por arriba, sacándose de encima a la bestia. Sin embargo, la mujer de Superman es herida de gravidad, ya que Doomsday le destroza el hombro a la mujer y luego le envía lejos de un golpe fulpinante. Esto causa la ira de Superman, quien reanuda su pelea con su enemigo. La Liga de la Justicia, liderada por Batman, y los pesos pesados como Power Girl Yassam, el Marciano, Atomo, entre otros, se comunican con Mercy, diciendo que están listos para desplazarse en el campo de batalla. Mercy les pide a la Liga que estén listos pronto, será su turno de contraatacar. Eventualmente, Mercy habla con uno de sus soldados, preguntándole si había ensayunado hoy, porque está a punto de comerse algo muy grande. Este personaje era el parásito, quien cae directamente sobre Doomsday y comienza a drenar su poder. Superman le pide a la criatura que tuviera mucho cuidado, porque no se puede matar a Doomsday, y si lo hace, no habrá manera de cómo derrotarlo a la bestia otra vez. El parásito expresa que nunca ha sentido tanto poder antes. En el instante en que Clark grita que fue suficiente, Doomsday toma al parásito y lo parte al medio. Todos en frente quedaron horrorizados al ver tal acto. Doomsday en pie quiere más pelea. Superman una vez más se lanza, sin embargo, algo sucede en el cuerpo de Clark. En los laboratorios detectan niveles rojos en su cuerpo. Al parecer, Superman posee un nivel berserker cuando se enfurece. Clark golpea una y otra vez a su oponente hasta dejarlo inconsciente. Los ojos de Carl brillan de un rojo Camercy intenso, al igual que sus venas en su cuerpo. Lois le grita a su esposo que se acabó, fue suficiente, y Superman vuelve a recuperar la compostura. Aún así, el hombre de acero se derrumba por el agotamiento. Superwoman se lleva a Clark para su recuperación, mientras que un equipo de Supercorp detiene a Doomsday. Durante la noche, en una llamada a Jimmy Olsen, le dice a Lois que Supercorp está editando las imágenes de lo que sucedió en Metrópolis durante el día, y no se puede ver el rostro de Superwoman, para dar a conocer su identidad al público. Lois le dice a Jimmy que fue un día agotador y que hablarían al día siguiente. Después de colgar la llamada, le dice a Clark que parece estar pensativo. Clark responde que se encontraba bien, que entiende los riesgos de ser un héroe y que siempre se preocupará protegiendo a su esposa. Posteriormente, Superman le contó a Lois sobre la conversación que sostuvo con el Time Tripper Doomsday. El cómic finaliza en el planeta Caraton. Alguien que utiliza el traje de contención de Doomsday dice que Doomsday ha regresado y es hora de vengarse. ¿Quién será este personaje? Lo sabremos en el siguiente número, el próximo mes.